...sola, mientras los dos vivan, sin con la ayuda de Dios. Como ven, también los dos vivas. Dice que todavía, después de 35 años, sin tener más. Para Margarita Sánchez, ya habiendo tomado en la calle, la cosa de Luis por el enemigo esposo, después de 35 años, quieres todavía seguir unida a él, en el santo estado del matrimonio. Gloria al Señor. Te conservarás para él solo, mientras los dos vivan. Le amarás, te cuidarás todo el tiempo, en tiempos de salud y de enfermedad. Y, conforme a la palabra de Dios, le das su palabra. Y, con la ayuda de Dios. Y, con la ayuda de Dios. Y, con la ayuda de Dios. Gracias.